¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 2 de la tercera temporada de Golden Kamui. Mi versión del capítulo dura 2340, tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. ¿Qué decir gente? Tuvimos un comienzo de temporada bastante entretenido, pero estamos siguiendo a Sirpa y a Kiroranke y a... me estoy olvidando el nombre de este hombre. Bueno, no importa. Ah, Shiraishi. Shiraishi, ¿no? Creo que sí. Y bueno, vamos a estar en... estamos en este enfrentamiento de este... de esta apuesta, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, rusa, bastante particular, bastante muscular. Y bueno, vamos a estarnos enfrentando a otro tatuado más. Así que veamos cómo sigue la cosa, gente. Creo que lo mejor del capítulo anterior definitivamente fue las fotos. Las fotos fueron perturbadoramente geniales. En fin, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. sincronícense conmigo. Por favor, no olviden apoyar el video dejando su like. Realmente lo apreciaría. Empezamos en 3, 2, 1... y... play. Oh, este hombre. Oh, no participó. Hmm. Oh, la pasión. La intensidad. Hmm. Pensé que iba a participar. Hmm. Habemos tenido opening, no me acuerdo. En el capítulo anterior. No, creo que no. Oh, te extraño, Azirpa. Ah. ¿Qué? 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 Va, la extraño, pero extraño sus interacciones a con Sugimoto. Más que nada. ¿Qué? Esas pequeñas secuencias me gustan. Esas pequeñas secuencias me gustan. Esas pequeñas secuencias me gustan. Bueno, bueno opening De momento igualmente Ni el segundo ni el tercero Le llega a los talones al primero ¿No? Huh Oh Whoa Oh 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 Suena perturbador realmente habla es una posibilidad pero depende de lo que diga entiendo tu punto veamos como sale esto oh ahi esta jajaja oh ok tiene sentido es válido jajajaja ok literalmente conociéndose a través de los puñetazos y puños bueno no no jajajaja oh ok jajajaja es bueno es bueno saberlo jajajaja 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 es la mejor forma es la mejor forma de entenderse quiere ganar todo jaja jajajaja jajaja y mientras tanto oh este tipo oh ok jajajaja jajajaja no se apresuren demasiado chicos Oh Oh God Oh God Oh 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 God Eso se ve potente No dejes que te pegue Pega pesado Oh Oh Se estaba bufeando Oh Oh Como te convio men Oh Oh Bueno Alguien dijo Uh Bolsa de boxeo Oh God Este tipo Está super roto Y mucha resistencia Oh Uy Pero ya no son puñetazos Esos Oh Algo me dice Que está fuera de control Vamos a poner Verdadero Stenka Esto es Esto es Es Piñas entre todos Y para todos Para llevar Y le regalo Y para compartir Con la familia No No Está Oh God Está muy Lido Oh Oh God La forma en la que se fue caminando Que enfríe la cabeza En la nieve Es 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 Ah Chicos No es Un buen lugar Para estar en cuero Voy Va a morir Va a morir De esta forma No Oh 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 Grande Tanigaki Pero no lo basamos en ser con esto Simplemente lo alejamos Cabañe Cabaña 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 Alguien Específico Sí Hay luz Prendida Sí Qué onda Tanto calor Tanto calor hacía Oh Oh Usé el carbón Qué sé yo Oh My Goodness No podía faltar ¿No? ¿Les estará llevando agua a los perritos? Oh Sí Pero vas a hacer ruido Men Oh Porque hay olor a A carne ¿Será que Sugimoto recibió muchos Golpes Donde ¿Y para qué lo podemos usar? Bueno Y Oh Dios Oh Dios Este tipo Está muy enfermo Oh 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 Satoko estaría orgullosa Wait, men La llave ¿Para qué querías la llave? Lo noqueaste Oh, God Esto no es bueno No Bueno Perritos recuperados No sé si todos Pero algunos No ¿Pero cómo lo vas a hacer entrar en razón? Te disto cuenta rápido Oh Bueno, ¿alguien dijo nuevas cicatrices? Oh Oh ¿Entrar en razón Sugimoto? Uh Oh No, Ryo, por favor No te sacrifiques aquí Sugimoto, por favor Uh Uh Bueno Oh ¿Llegaron? Oh, my God Tengo aquí Oh, my God Momento adecuado Momento adecuado Uh Oh, my God No, por favor Es En ese contexto Es Muy equivocado Hablar de La lluvia de puñetazos Oh 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 ¿Si lo podrá transmitir? ¿Cómo no cae? ¿Qué pasa? Un doble, un doble no colecto suimoto Alguien dijo baño de agua helada Chicos, esa es una receta Para tener neumonía Al día siguiente Como te mueves Debes estar durísimo En otro sentido Oh, my God 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 Ok, si te buco nesce Si, reci Oh, my God Oh, my God Bien dicho Iba a ser un comentario perturbador Pero me lo ahorré Oh Ok, para Estamos juntando comida, básicamente Y me gustó esa última toma Gente, no estoy seguro si quede algo después del ending teniendo en cuenta el tiempo que queda Pero ya veremos En algún momento voy a chequear el manga De Golden Kamui Solo para ver Que tanto el anime Recortó, quitó, cambió Porque me han dicho Lectores del manga que recortes Sí Sí A montón Ha habido Y algunos de contenido bastante importante Según ellos Esto lo escuché Esto lo escuché De un lector del manga En la segunda Durante mis reacciones a la segunda temporada Pero me han dicho que el anime Muestra muy mal El trauma Que dejó en Sugimoto La guerra Y la pérdida De sus amigos Y compañeros Pero no sé Eso no lo veré Hasta que no intente leer yo mismo ¿No? Y Ok 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 Crudo Yo Si no lo cocino No lo comería Bueno Bueno gente No Desde que pasó Lo que pasó Que 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 Quiro Ranker Realmente ha bajado En los puestos De mis Personajes Favoritos Onda Ya se lo Se veía venir Una traición Desde que En la segunda temporada Hicimos Aquella Esa Aquella referencia bíblica Y se lo vio En el puesto de Judas Ya es como que Se veía venir Pero Ouch Realmente En fin Gente Ha sido todo por ahora Nos vemos en la próxima Con más Díganme que pensaron En la caja de comentarios Y por favor No olviden apoyar el video Dejando su like Es todo Chau 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 chau